¡Suscríbete al canal! Esa actitud, toda esa indiferencia tuya es mentira. Porque tú me estás hablando de tu bilis, ¿sabes? Pero tu corazón dice otra cosa. Ah, bueno, si te refieres a lo que siento yo por ti, sí. Sí, porque en mi corazón hay una heridota así, grandotota, que dice tu nombre. Pero también tengo la suerte de tener una cicatrización buenísima. Porque sano rapidísimo. ¿Tú te acuerdas de Álvaro? Bueno, yo a Álvaro lo olvidé así. Y si me olvidé de él, me puedo olvidar de ti. Pero qué bello te quedó eso, ¿vale? Te quedó bellísimo, pero eso es mentira. Tú no me puedes dejar de querer así de un día para otro, ¿no? ¿Qué pasa? Claro que tú estás ofendido. O sea, el orgullo tuyo, ese de mujer emancipada, esa es la que no te deja ver las cosas. ¿Será posible que tú puedas ser tan bruto y tan bestia al mismo tiempo? ¿Tú te acuerdas de lo que me hizo Álvaro? Que no sé si fue peor que la tuya. Bueno, a mí no me compares con la mariposa, ¿eh? Bueno, lo que me hizo él me dolió y me marcó la vida. Pero lo olvidé. Y después pude hablar con él como un amigo. Porque lo que me decía él ni me iba ni me venía. Me daba completamente igual. Eso mismo me está pasando contigo. Y mira, piensa lo que te dé la gana. Piensa que estoy hablando desde el talón, desde la bilis, que soy una mujer emancipada o no. Lo único que yo quiero que te quede claro es que yo no pretendo vivir en el engaño. Por lo tanto, no puedo vivir contigo. No puedo. Chao, Felipe. Bueno. Suéltame. Espérate un momentico. Ya. Para que lo regales. Yo soy mentira, ¿vale? Tú me amas. Yo sé que tú me amas. El amor. El amor. El amor. El amor. Ese bichito. Tan traidor. Ay, traidor. Y tan bonito. Porque cuando se le mete uno adentro, uno sabe o es capaz de hacer cualquier torpeza en este mundo. Sí, sí, comando. No hay cosas que tú no hagas por amor, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias a Dios y a la Virgen Santísima que yo fui rescatada de esas garras. Porque te digo algo, Angelita. Yo no tengo tu interés. ¿Tu interés? No, yo. Bueno, eso sí es verdad, Lucita. Ahí sí es verdad que te apoyo. Porque tú no hubieras aguantado esa vida de martirio y de sufrimiento al lado de Willy Boy. No, como ella. Como tú. Esa muchacha sí es valiente, ¿verdad? Porque tú sí que eres valiente. Eso sí que te tienes tú. ¿Oíste? Por más que sea como te explico. Mira, tú eres tan valiente porque hay que ser valiente para aguantar todo eso que te espera. Sin reservas, sin peros. Bueno, porque es verdad que al lado de Willy tú vas a tener una vida muy promisoria, muy chévere. Ay, pero con un futuro como incierto, como raro. Mucho, mucho. Sí, porque Willy... Willy es promiscuo. La vida de Willy es una vida de parrandas, de mujeres, de fiestas, de bonches. Y la verdad, no hay mujer que aguante eso. Solo tú, Angelita, eres lo más. No, 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 pero señora, no, no, no. Ya, eso no es así. ¿No? Eso era antes. Ahora Willy es distinto. Ay, Angelita. Sí. Mira, yo quiero decir algo... Dile tú, dile tú. Yo, antes de que tú salgas de esta casa, claro, así vestida de vela, con una debidamente casada, yo quiero decirte, Angelita, que yo te admiro. Sí, yo también te admiro. Te admiramos mucho. Sí. Porque es que yo te veo, mira, como... como Santa Rita de casa. ¿Verdad? Ay, Santa Rita. Santa Rita era una mujer así, bella, noble, llena de bondad y virtud, así como tú. Así como tú. Y ella tuvo un marido... Pobrecito. Pobrecito el marido. Esa fue otra cosa que caracterizó a Santa Rita de casa. Ella era sufrida. Porque ese marido que ella tuvo, concupiscente, libertino, lujurioso, bueno, con ella y con cuanta mujer se la atravesó. Sí, eso sí. Ay, ella sí sufrió, ¿verdad? Ay, que él era Santa Rita. Eso fue horrible. Sí, sufrió. Mira, cómo sufrió. De verdad que sí. Pero claro, mira, la santificaron, la canonizaron así en un santiamén. Rapidito. Bueno, tanto que sufrió. Es que, bueno, la verdad sea dicha, lo mínimo que esa mujer se mereciera el cielo porque después de tanto martirio que pasó en vida... Ay, no, es que se me parece... Te admiro mucho, bella. ¿Sí? La tres marías a la que volteé es mío. Ahí va. Visito Dios, visito, pues. Bueno, vengo por mi preesposa. Porque no aguanto un segundito más sin mi bochibre de la guarda. Véngase para acá, mami. ¿Y cómo está la representanta? ¿Y la así tonta? ¿Qué digo? ¿La representante y la así tonta? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Gracias. Bueno, con permiso, señora Federica. Vamos a ir acomodando un poquito las cosas para que, pues, no vengan y digan que algo se perdió. Mijito, siempre se pierde algo con tal que no sea mi dinero. Aunque cuando se trabaja con infelices como Willy Boy y su combo de malandros nunca se sabe. Sí, bueno, está bien, como usted quiera. Pero bueno, por lo menos somos unos jóvenes, nos falta crecer y tenemos mucha esperanza para progresar y dejar de ser unos marginales y unos miserables, así como usted dice. En cambio, hay gente que ya creció y sigue siendo miserable, ¿sabes? Ay, acabate de decir miserable. ¡Imbécil! Y dile a tu familia al alambepisos, a esa que la señora está dedicando a esa, te votó y dale gracias al primito y los votó a todos por imbéciles y por malandros y por ladrones y por estúpidos. Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vamos, doña Federica. Y por... Y por... Y por... Y por... Y por... Y por Willy. 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 Ay, Dios santo, se me olvidaba algo muy especial. ¿Qué? Claro, un detalle importantísimo. ¿Cuál? Las tarjetas de boda. ¿Las tarjetas? Sí, Willy, eso es un detalle, pero bueno, que no se puede pasar por alto porque es que las tarjetas es como un sello. Claro, es un sello que refleja de primera mano el amor que se tiene en ustedes dos, así que eso tiene que ser especial. Uy, especialista. No, 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 ya, ya, tarjeta, dices tú. Sí, ¿cómo no? Hombre, ¿para qué vamos a estar gastando reales en tarjetas para que después uno le gale una vaina decente? No, vale, unos regalitos ahí muy chibres. No, no, esos reales síndrome bien por otra cosa, mami. Por ejemplo, digo yo, no sé, para los 18 triponcitos que le voy a montar a mi mujer. ¿Cómo es qué? ¿18 pelado? Y si quiere más me dice. Dios mío, y esto es sin casarse, Diosito, ¿cómo te explico? Por más que sea. Santa Rita, hazme un favor, mamá, disculpa, ¿no? Tú que sufriste tanto, que cargaste esa crust, tan... Ayúdame, tú sí eres ordinario, Willy Boy. No, no es eso, ¿eh? Tú no sabes que los cuatro momentos inolvidables en la vida de una mujer son, a ver, la primera comunión, el bautizo, los 15 años y el matrimonio, Willy, tú no vas a pretender que Angelita va a pasar su matrimonio por debajo de la mesa. No, señor. Hay que hacerle sus tarjetas, sus céntricos de mesa, todas sus cosas. Bueno, la torta la pongo yo y no quiero protestas. La pongo yo. O sea, los detalles de la torta. Los detalles, la torta. Yo la pongo, señor. Ay, pero ¿sabes qué se me ocurre? Ay, ¿tú te imaginas manteles de la boda con las iniciales de los dos, ¿verdad? Ay, qué bello, qué bello. Que escuche. Yo lo bordo. Ustedes comien el colorido. Yo te ayudo. ¿Y esta vaina? Chamo, ya tú sabes que tienes que echarle un camión, pues, ¿no? Mira que esta oportunidad te la puso Dios en el camino y aprovechala, pues. Ya que yo no hice nada por ti. Con que seas mi viejo, ya jure en lo que has hecho. Y si te pones las pilas, ya tú de qué puedes hacer más. Solo concéntrate en lo que quieres y lo vas a poder lograr. Sí, bueno, lo que pasa es que nada, me la paso pensando en Angelita y nada, esa chama cada vez está más lejos, pues. Esa también, ¿ves? Pero eso no es todo. A lo mejor sí. Si estudias, te puedes superarte. Bueno, y todo eso, ¿no? Así tal vez consigan a la monjita. Pero estudia, viejo, porque eso es lo que uno les deja. Chameña, pareciera que tú fueses el papá y yo fuese el hijo, pues. A lo mejor así fue en la otra vida, ¿no? Pero menos mal que tú y yo somos familia, pues, para toda la vida. Dígalo ahí. ¿Qué te ha dicho, mi chamba? ¿Qué te ha dicho? Ay, dale, pero no vayas a llorar con una mami, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú sabes que yo soy un varón. ¿Qué pasó? Un varón, varón. Ay, qué ternura. Mamá gallina con su pollito. Pío, pío. Ay. Sí, así es. O lo vas a negar, sucia, ¿ah? Que eres la amante de Fernando y que te pasaste toda la noche revolcándote con él. ¿Lo vas a negar? Ahora, ¿de dónde sacó ella que usted tiene algo con su esposo? No sé. Porque mire que hay personas bien malintencionadas y ociosas, ¿verdad? Isabel, a estas alturas no puedo entender por qué te entregaste al imbécil ese. Después que te trató como te trató, que te humilló, que te rebajó como mujer delante de todo. Tendrás una rosa como esta cada día. y cuando yo no esté o cuando no haya paz o cuando las cosas a nuestro alrededor parecieran un infierno, pues, yo quiero que mi rosa te recuerde a cada momento que nuestro amor siempre valdrá la pena. Siempre. mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Que nunca, que nunca, nunca, nunca falte esa rosa, mi amor, por favor. Solo ella me puede dar el valor para, para seguir adelante en esto. Porque tengo miedo. Tengo mucho miedo, mi amor. Tengo miedo. tranquilo, viejo, no te enrolles. ¿No es que yo ando enrollado por él? O vale. No me importa que un par de bichitos me hayan traído al mundo. Es más, es bueno. Porque así, Moncho Pérez, la abuela Irma y la abuela Lala me agarraron y me quieren como me quieren. No me importa, Riqui Malón. Lástima que no te pude querer. Vámonos. Hubiera sido fino que fueras otro, ¿sabes? Porque, te lo voy a decir, porque como no te voy a ver más, deja esa vida, no ha de llorar más a la vieja Lala. Que ella es tu mamá, vale. Adiós, Riqui Malón. Y gracias por, por darme la vida, ¿será? Porque yo sí lo voy a aprovechar. Mi amor, supe lo que pasó en el centro comercial. No, 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 no me hables de eso, eso fue horrible. Mire, yo creo que nunca en mi vida me había sentido tan avergonzada. Sobre todo porque fue delante de tus hijas, imagínate tú, que, que estarán pensando esas criaturas ahora. No, 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 ella sabe en quién es quién, ella no piensa mal de título, aseguro. Sí, pero de todas maneras no era justo para ella, qué necesidad tenía de ver un acto tan bochornoso, mi vida. Yo sé, mi vida, yo estoy consciente de que tengo que hablar con Manuela, yo tengo que decirle la verdad, y el problema es que no sé cómo, ni en qué momento todavía, pero es que ella está tan fuera de sí, ella, ella está mal. Claro, entiendo. No es el momento para decirle nada. No, pero ese momento va a llegar, créeme, solo tenemos que esperar, pero de que llega, ¿sabes? Disculpen, realmente no quise molestar, bueno, yo puedo venir o te llamo después. No, 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 no te preocupes, pasa, dime, adelante. Bueno, permiso, yo solamente quería darte algunos detalles de la propuesta que te hice aquel día, pero como te dije anteriormente, si quieres me voy y te llamo luego, o sea, no hay problema. ¿Y qué propuesta es esa? Bueno, digo, si se puede saber, ¿no? Tranquilo, loco, déjalo celos, solamente se trata de un negocio que yo estoy cuadrando en el cual esta empresa está involucrada, ¿esto? ¿Un negocio? Sí, un negocio. Bueno, yo pensaba decírtelo luego, pero ya que estás aquí y sabes que estás muy interesado, podemos salir de eso una buena vez. Chivo, ¿qué tal? No, mejor dicho, ¿qué te parece si empezamos a diversificar nuestra producción creando una ropa íntima masculina, o sea, interiores, ropa íntima masculina? No, 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 mi amor, no son nada de exageraciones mías, eso es una cueva de corrupción infantil, eso es un antro de corrupción, es una cosa espantosa, imagínate tú, chico, tú sabes lo que es que agarran a las niñitas preñadas y las llevan y las entrenan como anfitrionas, no, es que si yo te digo esa casa hogar la visitan más hombres que un bar de mala muerte, sí, pero aquí es horrible, horroroso, eso no es lo más cochambroso, lo más cochambroso es que las dos íquemonjitas llevan ciertas relaciones con cierto marginal chulito que las tiene loquitas a las dos, así mismo como lo oyes, así mismo sin exagerar, pero mira, ni una palabra, no, no, esto no es un reportaje, esto es el reportaje, por eso sí, mi amorcito, acuérdate de respetar la confidencialidad de la fuente, ¿no? Ok, un beso, un abrazo, chao, no, pero es que hasta en el vaticón no se van a enterar de que Lucía Lobo es su cómplice, la por favor, la pocha esa, eso. Adivina lo que hice. ¿Qué? Es un negocio que no tiene pérdida, además, tú te pones a ver y el índice de riesgo es ínfimo y las ganancias podrían ser muy significativas en términos de venta y de posicionamiento en el mercado. ¿Qué tal? Pero se requiere de una inversión fuerte que yo creo que en este momento no estamos en condiciones de afrontar. Al menos no ahora, no, quiero decir, las condiciones financieras de esta empresa siguen siendo críticas y yo creo que no es conveniente desviar recursos en la inversión de una nueva línea, ¿no? O sea, me parece a mí. Pero bueno, chico, ya vea, espera un momentico, si ese es el gran problema, bueno, yo asumo esa inversión, pero eso sí, yo necesito el know-how del Caricia desde su diseñadora estrella hasta la última máquina de coser. Memori, ¿tú qué piensas? Bueno, a mí me parece una buena idea, o sea, yo creo que sería interesante explorar la línea masculina de diseño y bueno, y como dice Jorge Luis, puede ser un excelente negocio. Bueno, está bien, está bien, haré la propuesta en la próxima junta. ¡Perfecto, lobo! Ya va, conste que lo hago porque a Isabel le gusta la idea, solo por eso. Claro. Nos vemos luego. Es bueno, yo, y yo también estaba saliendo, ¿sabes? ¿Qué es eso? Ya sé, ya... Nos vemos luego. Chao. 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 ¿Tú eres retrasadamente a la Manuela? No, chica, yo estoy impresionada, mira, qué brillantez, qué gran ocurrencia. ¿Tú sabes lo que yo pienso? Que a ti se te fundió la neurona que tenías de guardia. Eso no es maldad, Manuela. Eso es una soberana pendejada, chica. Bueno, mi pana, yo lamento burda lo de la botada del jean, pero, ¿qué le vamos a hacer, no? Se hizo lo que se pudo. Bueno, y por lo menos aprendimos algo que aplicaremos en un próximo trabajo. Claro, vale. Sí, yo aprendí burda, señora Valle, pero burda, burda. No, hay los chismos que para conseguir trabajo para todos juntos no va a costar, pero qué. Ay, por el caso de esos morochos, nacieron pegados, ¿o qué? No, vamos a organizar esto, ya va. Lo primero, lo primero, ya va. Vamos a ocuparnos del matrimonio de este par de tortolitos. Sí, Lucía, diga, Lucía, ¿por qué tú no te ocupas de los carteles, de los cursillos, de todo lo que hay que hacer antes de que la gente se case, ¿tú sabes? Sí, claro, ¿cómo no? Bueno, mis novios preferidos, es momento de ir a la parroquia a hablar con el tío Nicolás. Vamos, vamos, vamos los dos, pero niños, el cursito matrimonial primero hay que casarse, ¿verdad, Angelita? Ay, si tuviera lo que hemos preparado, Willy, voy. Camina, Camina, Angelita, por favor, ocúpense, te va a encantar, eso es muy importante, Willy. Ahora, mi grupo de suesantes, marginales, pónganse aquí un momentico que vamos a conversar una cosa muy importante, nos vamos a ocupar de buscar el trabajo que tienes, pero lo primero, lo primero, me hacen el favor y me dejan la tomadera de cerveza en cada esquina. ¿Sabes qué me dijo? Que me iba a regalar una rosa todos los días para que recordara que nuestro amor es verdadero. Sí, pasa lo que pase. Ay, Elmer, dime, ese hombre no es bello. Ay, manita, pero qué éxito, la bestia apocalíptica se está convirtiendo en todo un príncipe por obra y gracia del amor. Por cierto, manita, la sorpresita que le encargaste a tu adorado tormento y ya llegó. ¿Ah, sí? Ay, qué bueno, porque yo sé que le va a encantar. Ajá, Elmer, pero acuérdate que esto es entre tú y yo, ¿sí? Confío en tu discreción. Marita, Marita, por favor. Eso no tienes ni siquiera que decírmelo con lo que me encanta a mí hacer de cupido. Perfecto, Hermia. Dale, hablamos más tarde. Gracias, chao. Yo no sé a dónde piensas llegar tú con esas infantiladas, Manuela, pero ¿en qué cabeza cabe a ver qué cucaracha rompe hueso? Malicia, mi gintica, maldad, maldad o inteligencia. Mami, yo lo que quería era ver si ella se podía asustar y quizás entonces, mamá, Manuela, esto no es un juego de carajitos del colegio que si... ¡Dame los grillones! ¡Dame la sacaputa! ¡Dame la borra! Esa mujercita te quiere quitar a tu marido y tú no se lo puedes permitir. Bueno, mamá, a ti te puede parecer descabellada la idea, pero a mí no. Yo lo que quiero es que... Sí, sí, segurito, porque a la mujer le dio un infarto el susto cuando dio el poco cucaracha, ¿no? No, mamá, no le dio el infarto, pero se podía asustar, perder el control del volante y ¡chaz! desaparecer de una buena vez porque tú no entiendes, mamá, que la única manera que yo puedo salir de esta pesadilla es que ella desaparezca, ¿me entiendes? ¡Chaz! Salir de ese problema de una vez, ¡chaz! Que desaparezca, ¿tú no entiendes? ¿Ah? Aparece de ti tu boca Tus ojos me dicen cosas Cuando tú das un paso para allá Me muevo como tu sombra ¡Lasco! Pero, Dios mío, ¿por dónde se me metió esa picha? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿de dónde me han salido esa picha? Si yo siempre estoy fumigando, ay Dios mío, ¿será que tiene algo que la atrae? Eso que ahora no siente ni frío ni calor, ¿vale? Eso es mentira, eso es mentira, porque ella no puede ser indiferente conmigo porque hasta anterior nomás estábamos haciendo el amor riquito y sabroso y todo, eso no puede ser, y además esa, esa altivez, chico, y esa conducta así como de general en jefe, eso de los tres soles y tal, eso no hace nada más que para herirme, chico. Ahora, si es cierto como dice que yo me le morí por dentro, ah, chico, yo no creo, vale, no, mira, cuando ella se enamoró de mí, todavía, bueno, tenía al pato ese metido entre pecho y espalda, pero bueno, después sacó el clavo del pato conmigo y ahora claro, si quiere sacar el clavo mío con... Ay, mamá, ya lo vi todo, lo vi todo, ya sé cómo es. Felipe, este caso de los terrenos... No, 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 me quiere sacar de su vida así como si yo fuera un barrito, una espinilla, un furúnculo, pues, es porque mi Zoe se enamoró de otro hombre, men. Tú me vas a perdonar, Lucía, pero yo no entiendo cuál es el empeño tuyo de fijar para ahorita mismo la fecha de esa boda, ni que Angelita estuviera embarazada. Bueno, tío, precisamente eso es lo que yo quiero evitar. Caramba, con el apuro que tienen estos, ¿tú te imaginas que Angelita encargue prematuramente? No, eso no puede ser porque después se va a casar así como subvertisiamente. Hay que evitar murmuraciones. Eso es correcto, padre Nick. Ahí sí verá que la mojita aquí presente tiene muchísima razón porque yo a esta gochita le tengo una gana, papá. Digo, una gana de casarme con ella, claro está. No nos vamos a estar cayendo a coa, ¿vale? Yo no tengo unas ganas de comer rame la entera, otra más, ¿verdad? Vacílese ahí, padrincito. ¿Cómo que Zoe tiene otro hombre, chico? ¿Tú te das cuenta de lo que estás diciendo? Pero perfectamente, compadre, es más, jamás estuve tan convencido de algo como de esto, chico. Zoe está sacando el clavo mío con otro clavito por ahí, viejo, porque mira, mujer, no deja un hombre por otra mujer, la deja por otro hombre, viejo, eso es así. Y ahora me vas a decir entonces que Zoe me dejó de creer así de un día para otro. No, 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 viejito, mira, si hasta las coimitas mías las del pasado, bueno, hasta yo les tengo cariño, así que entonces, no, Zoe llegó y me dejó de querer de ayer para hoy, pues. ¿Tú te das cuenta de lo que le hiciste? O sea, ¿cómo carrizo quieres tú que ella te quiera? Odio tener que decirte esto, pero yo te lo dije, compadre. Sí, pero qué original, ¿vale? No, no, es que ya yo sé lo que pasa contigo, Felipe, tú lo que estás es tratando de pasar la pelota para el lado de tu campo, pero aquí quien ofendió, quien humilló fuiste tú. Además, es como eso que ella no te puede dejar de querer, ¿ah? ¿Quién te crees tú para que Zoe te quiera para siempre? Bueno, chicos, será el tipo que le montó al tigre en el tanque. O sea, Felipe Ferrer le enchufó, ¿me entiendes? O sea, le inseminó, sembró la semillita, o sea, le dijo, guárdame eso ahí, pues, un hijo a Zoe Guerrero. Felipe, ven acá, hermano. Eso lo hace cualquiera. Lo difícil es mantenerse al frente con responsabilidad. Y eso ni la tuviste, ni la tienes, ni la tendrás. Pero ella puede ser, puede ser, y yo jamás en mi vida tenga responsabilidad. Pero una mujer no deja de querer a un tipo de un día para otro a menos que tenga a otro hombre que esté ahí, mira, soplando la brasa para montar el viste. ¿Está claro? Así que yo no creo eso de que Zoe me dejó de querer de ayer para hoy. Esa no va. se puede saber qué haces en frente de mi casa, Manuela Andueza. Ay, la verdad es que ese papel de cupido adulto me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me siento así como con arco y flecha, con alitas y todo. Es como too much. Ay, usted también se va a derretir, veterano. Cuando sepa, yo la sorpresita que te... Ay. A caramba. Chicos, ¿cuál será esa sorpresa? Será esta que dice tú eres mi cama cósmica y mi amor de siempre y para siempre. Hoy también te amo, mi amor. Chicos, fíjate tú que esta no es la letra de mi hija Manuela, esta debe ser la letra de la zorrita esa. Te lo advertí, Fernando Lobo, te lo dejé clarito que yo no quería que esto pasara y aquí está la prueba. O sea que tú te estás entendiendo con Isabel Cordero. Tú eres amante de la flacuchenta esa. Ay, Isabelita, yo me puedo mover libremente por todos los pasillos de este edificio, por la escalera, el estacionamiento, por este pasillo y todo lo que quede de la puerta de tu casa para afuera porque resulta que son áreas comunes. ¿Qué te parece? Sí, claro, podrán ser áreas comunes para todos, menos para ti. Tú no tienes absolutamente nada que buscar en este piso. Claro, como no sean problemas, por supuesto. Está bien, Isabelita, ya que me descubriste, ya que me descubriste, te voy a decir la verdad. Yo le vine a traer este obsequio a tu santa madre por ser tan comprensiva y por entender lo que significa para uno tratar de salvar su relación de pareja. Porque es que es tan, pero tan desagradable a las amantes, chica, y ella me entendió tan maravillosamente bien. Manuela, quiero que te vayas de aquí ya, con tu regalo y con tu mala vibra. Y óyeme bien, te quiero lejos de mi casa y lejos de mis padres. Y yo te quiero lejos de mi marido, ¿qué te parece? Si tú no respetas, yo juego duro. Chao, rompio gays. Mira, dame. Mi vida privada no es asunto tuyo, Federica. Pues muérete que sí es asunto mío, Fernando Lobo, porque resulta que por tu culpa yo no voy a permitir que mi hija sufra o muera. Ella no va a morir, porque ella es un ser pensante, un adulto y ella está muy consciente de las condiciones en que se casó conmigo. ¡Ah, caramba! O sea que ya está clarita que ustedes se casaban y tú vas a seguir tu relacióncita con la flacucheta. No, pero estoy impresionada que qué madurez, qué civilizados. ¡Ay, por favor, Fernando, si tú sabes perfectamente lo que siente Manuela de toda la vida por ti! Así que tú, tú utilizaste a Manuela para hacer esta farsa de matrimonio por conveniencia. Ajá. Entonces piensa un poquito, por ejemplo, si ella decidiera divorciarse de ti. No sé, yo se lo voy a poner bombita, voy a decirlo así en el argot de ustedes. Yo te dejaría en la calle, mi amor. Se te está haciendo costumbre esa amenaza, ¿verdad? ¿Amenaza? No, niño, por Dios, nada que ver. Eso simplemente es consejo de suegra. ¡Ah, por cierto! Lo doloroso no son los cachos, sino lo evidente. Así que dirle a la mujercita esa que sea un poquito más cuidadosa y menos descarada. ¿Le que usted diga hoy? Venga, pues. No será Lady Di, pero por lo menos un premio me gano con esta foto. Lucía, ¿qué es lo que estás haciendo tú? Yo no te preocupes, de verdad. Yo sé lo que estoy haciendo. No me regañes, por favor. No, yo no te voy a regañar. Pero a ti no te parece que es un buen momento para que te confieses. Tío, yo estoy bien, de verdad. Por mí no te preocupes. Sí, primero, lo primero. Y lo primero es salvar un alma en peligro. Confía en mí, ¿sí? Que cada vez que me dices que confía en ti, yo me asusto. A mí me parece que estás en un juego muy peligroso y podemos terminar arrepentidos. Pero bueno, tú sabes dónde estoy yo, sabes dónde está el confesionario, yo no te digo más nada. Que Dios te bendiga. Bueno, muchachones, a ver. Piensen. Piensen en algo que ustedes puedan hacer, pues. No, mi doña, si estamos en eso es de que nacimos, pensando. No, y el rollo de la fuerza. Ay, la fuerza, la fuerza, que si ustedes están todos llenos de fuerza. Pero, señora Bella, lo que no hay es billullo, pues, sentado. Ni me apuntaba un kiosco de periódicos viejos. Pero bueno, eso es dándole imaginación, este, eso lo único que tienen que hacer es pensar en algo y, bueno, en un negocio y yo se los financio, pues. Bueno, les pongo el billullo, como ustedes dicen. Lo que tienen que hacer es ponerle cabeza al azul. Bueno, cabeza, cabeza tú tienes, papá, porque la tienes tan brillante. Ay, ya. Quiero decir que, que muévanse y todo legal y me lo tienen que devolver, el dinero, porque ya saben que regalado se murió. Todo legal, todo notariado, pero muévanse, por favor, muévanse, tienen que hacer algo, tienen que trabajar como unos burros. Buenas, buenas. Hola, Moncho. ¿Cómo está? ¿Cómo está mi doña? Mira, ¿qué pasó con ustedes? Pala, vengo del centro comercial y el gimnasio está cerrado con rol y tranco, aviso que dice se vende. Con rol y tranco de aviso que dice se vende. Ustedes están pensando lo mismo que yo. ¿Sí? Así que tú nunca supiste lo que había en la caja. Pues claro que no, ¿por qué tú no me estás escuchando? No te estoy diciendo que lo único que quería es que Manuela se fuera bien lejos con su regalo y su mala vibra. Dios mío, ¿pero qué fue lo que hice para merecer esto? Dios, ¿en qué estaba pensando cuando decidí cargar con esta cruz? ¿Pero qué abrí en la caja, vale? ¿Una mapanare? Mosca, Mosca, Isabel, Mosca, con esa tipa, mira que loco es loco y los locos no saben de límite. No, no, espere, espere. ¿Aló? Flaca. Hola, mi amor. ¿Qué tiene? No me gusta esa vocecita. No, no, nada, mi amor, nada, es que estaba viendo tu rosa, qué bella es. Bueno, más que tú, no, yo vi tu tarjeta. ¿Te gustó? Sí, sí, mucho. Lástima que Federica la haya visto primero que yo. No puede ser. Ay, mi amor, qué pena. Discúlpame, mi amor, mira, yo la verdad que no quise... No, 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 tranquila, mi vida, te lo digo, es para que te cuides de ella, ¿no? Y de todo en la fábrica. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que nos podamos ver esta noche? Bueno, yo, yo creo que sí. Ya, mamá, un momentico que está suave de mi celular, ya. ¿Aló? mi amor, tu papá y yo vamos en camino, llegamos esta noche. ¿Ah, sí? Ya va, mamá. Mi amor, ay, mi amor, disculpa, pero... yo creo que no nos vamos a poder ver esta noche. Te odio, Isabel, te odio, tú me lo vas a pagar, te lo que me estás tratando de quitar a mi maldito. Y con esa, con esa, con esa, con esa no vas a ir así sola, no, 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 que va, no, 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 ¿Qué es eso? ¿Y de quién sale ese regalo? Mío no es, así que ni me ocupo, y tuya tampoco es, Nala. Ay, sí, 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 Mariló, ni que yo me lo fuera de agarrar. Ay, yo nada más quiero saber qué es. Ay, no puedo abrirlo. Aló. Sí, pásamelo. Ey, compadre. Cecilio, hermano, mira, yo necesito urgentemente unos tragos. No sé, te invito a un bar. Es más, chico, hasta tú puedes pagar la cuenta. Ay, caramba, compadre, muy, pero muy generosa su invitación. Pero esta noche no puedo, compadre, tengo un compromiso. Sí, voy a acompañar a Zoe al curso psicoprofiláctico. ¿Qué? Psicoprofiláctico. A ver, yo sé lo que es eso, chico, lo que me parece extraño es que Zoe y tú vayan, vayan a eso. Y mejor no pregunto, ¿verdad? No, 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 compadre, por favor, claro que sí, además no hay nada que ocultar. Bueno, lo que pasa es que acuérdate que ella está peleada con el que te conté y, bueno, me da cosita dejarla ahí sola. La oportunidad la pintan calva, papá, y esta es la mía. No sé, no quiero regresar a casa y tener que enfrentarme a la que te conté. La verdad es que hoy no me siento con ganas de eso, sinceramente. Yo, me voy, ya, ya, ya es hora. Cecilio, espera un momentico, ¿sí? Ya, 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 Elmer, Elmer, ya va. ¿Tú qué vas a hacer ahora? Bueno, la verdad es que nada importante. Tengo que ir a la casa a terminar un bordado punto cruz, que me está quedando precioso, pero si usted me necesita yo, me quedo. Vamos a tomarnos unos traguitos. eso sí, por favor, sin botadera y pluma. No se preocupe, veterano. ¿Puedo? Sí. No, no, yo no la voy a recoger. A mí tampoco, no, sí. Ay, ay, mira, ay, 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 pero bueno, pero bueno, 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 ¿quién trajo esta caja? ¿Quién trajo esta caja con esos ratones inmundo? ¿Ah? ¿Quién trajo? ¡Vamos a la madre, no, vayas a la madre. Ella fue la que metió a esos animales arquerosos ahí. ¡Ay, Dios mío! Aclárenme, ¿qué más le creen a mí, no? Porque siempre le creen a ella, porque Isabel es una santa, ella es un angelito que ha ido al cielo y no soy la mala. ¡Allá hay uno! ¡Allá! ¡Ay, madre! ¡Allá! 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 No, no, gata, no, 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 yo te juro que yo no estoy hecha para esto. Es que yo no puedo vivir en esta zozobra, por Dios, pero, pero, al mismo tiempo siento que no puedo vivir sin Fernando, entonces, ¿cómo hago? que no puedo vivir en esta zozobra. ¡Ay, Lucía! ¡Gata, Gata, necesito volver contigo, me estoy ahogando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, con las dos, es que, es que me estoy ahogando. ¿Qué? Dino, ¿qué pasó? ¿Qué? Gata, el demonio me está tentando, me está tentando mucho, me está tentando tanto que, que le estoy haciendo caso. Pero, ¿qué pasó? Estoy haciendo algo horrible, algo espantoso, algo detestable de todo punto de vista, es algo tan horrible, que yo no me atrevo a confesárselo a mi tío Nico, porque creo que me va a excomulgar. Bueno, pero confiésamelo a mí, que soy mágica, la doctora y PHD en maldad. Ok. Anda, Gatica, anda, anda, no puedo, no puedo, no puedo, no te diga, por favor. Es demasiado bochornoso. Ay, bueno, gata, mientras más fe, más bochornoso, más interesante, echa pa' afuera. Dale, gata, mira, respira. A mi profundo, y suéltalo. Suéltalo. Libera, suéltalo. Es que yo, ay, no puedo. Ah, no, gata, tú viniste aquí a contarnos un problema que te está ahogando, entonces de aquí no sal hasta que nos desembuche. Echa pa' afuera. Estoy saboteando la boda de Willy con Angelita. ¿Qué? Ya lo dije. ¿Sí? Ay, Gatica. Gatica, ¿viste? Yo no estoy en serio, ¿no? No, gata, pero estás luchando por el hombre que ama, que es un... No, es que si yo no fuera a esta parroquia, me casería en otra iglesia, porque ese curita lo que me tiene es la piedra afuera. ¿El curita? Sí, el curita, mami, el curita, tú no sabes quién es el curita, vale, el padre Nicolás. Yo no sé qué le está pasando a ese señor, no metiéndose donde no le importa, que si es muy temprano pa' casano, que si antes, que si después, que si pa' tatín, que si pa' tatán. ¿Qué pasa, vale? Que si enseñándonos cómo es el matrimonio, como si esa mina fuera a montarse en una nave y sepa la luna. Si el matrimonio es sencillo, vale, el matrimonio agarra a su mujer, montarle cuatro muchachos, comprarle un par de chancletas y más nada. Y respetarle y amarle en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad, y serle fiel. Tú también me vas a salir con un catecismo ahora, vale, ya no me la calo, así que chito. Mire, voy, voy. Venga, pues. Yo le quiero hacer una pregunta. Ay, dámela, pues. ¿Será que a usted le gusta echarse los traguitos así con ganas? Shh, claro, vale, palito, traguito, con ganas, ¿y cuándo hay? Por ejemplo, en estos momentos, bueno, vale, ¿qué te digo traguito? Un camión de cisterna full de birra me tocaría para quitarme la rabia esta que siento. Mire, yo mejor me voy, Que tengo cosas que hacer. Eh, eh, no, no, ven acá, no, vale, ven acá, ¿qué pasa? No te olvides que esta noche la fiesta es tu queque y la mujer sí tiene que caer en su marido. No te olvides, mami, en la buena, en la mala, en la riqueza, en la pobreza, en la enfermedad, en la salud, en la sobriedad y en la peda también y serle fiel to al time. Eso es así, ¿no? Síguese aquí, mami, mami, eso. Que eso, lito. Ya va, espérate, cuéntanos, cuéntanos cómo es eso que le estás saboteando el matrimonio al mangaso ese. Bueno, es que, es que yo le estoy metiendo miedo a Angelita acerca de sus futuros con Willy, ¿ves? Es que estoy inventando todas clases de mentiras sobre él, le estoy diciendo que él es el hombre más mujeriego sobre la paz de la tierra y que, y que es un bebedor empedernido, pero eso no es nada. También le dije que cuando bebe se pone violento y que le da por pegarle a la mujer que te casas. No te rías que es en serio, le dije que era un irresponsable, que hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Es que yo sabía, Gata, yo sabía que en lo más recondito de tu ser existía una mujer. Es que, es que llevas el cuaimo en la sangre como nosotros. Pero, ¿te das cuenta, Gatica? Eso es lo que siente una cuando se siente mujer de verdad. Es que al fin, al fin, la mujer que eres está saliendo a la luz. Gata, Gata, la recuperamos. La Gata ya es una de nosotras. Gata, eso quiere decir que vas a volver con Willy. Claro, Isabel. ¿Pero qué pregunta es esa? Ella ahorita se está dando cuenta que lo que siente por Willy es mucho más fuerte que ella. Por eso ya no va a seguir ejerciendo de moca. Es una más de nosotras, porque tú vas a volver con Willy, ¿verdad? ¿Pero qué les pasó a ustedes? ¿Ustedes se volvieron locas? ¿Quién les dijo que yo estoy haciendo esto por Willy? Yo estoy haciendo esto para salvar a la pobre de Angelita. ¿Qué? ¡Listo! ¡Ay, qué asco estos bichos! Yo los voy a tirar en el monte que está atrás del edificio. ¡Ay, guácala! ¿Qué prefieren? ¿Que les haga un ladito en mi cama? Ya ven. ¡Ay, pobrecita, mis niñas, se asustaron mucho! A mí lo que me dio fue asco. ¡Guácala! ¡Uy! Yo no me asusté. Aquí la única asustada eras tú, tía, que ni te moviste a ayudarnos. Yo agarré los ratones con mis propias manos. Permiso, que ahora me quiero bañar. Yo también. Tengo que pensar, 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 pero en algo más efectivo y menos riesgoso. A ver, piensa, piensa, Anuela. ¿Quién sabe? ¡Ay, qué fastidio! Esta noche hay junta de condominio. Ya hay un gentío allá abajo, la presidenta dice que es urgente, pero yo dudo mucho que mi papá ni siquiera se asome por ahí. ¿Junta de condominio? Tranquila, mi amor, tranquila. ¿Para qué soy la esposa de Fer sino para ocuparme de sus cosas, ah? ¿Mm? No te preocupes, que yo voy a representar a la familia. ¿Será? Esto va a ser muy, pero muy bien. Aparte de ti tu boca, tus labios color de rosa. Aparte de ti tu boca, amo tu forma de bailar. Aparte de ti tu boca, tus ojos me dicen cosas. Las cosas que me provocan le dan a mi cuerpo un compás. Cuando tú das un paso para allá, me muevo como tu sombra. Pero si pones tu mano acá, es cuando muero de placer. cuando tú das un paso para allá. lo que es cuando me llena, me muevo como tu mano acá. Lo que es cuando puedes saber, Yo estoy contento. Lo que es cuando tú no hay queinar.